En la reforma constitucional del 2008 se incorporó en el artículo 65 de la Constitución esta posibilidad de salidas alternativas, es decir, de solución alternativa a los conflictos penales. Es decir, que el propio constituyente favorece de alguna manera al consagrar esta normativa este tipo de salidas. Salidas alternativas, es una manera de comprimir la justicia. El tema del juicio abreviado sería una salida alternativa, pero sin dejar de ser un proceso. Lo que simplemente es que se simplifica el proceso, es decir, nos llevamos adelante el debate tradicional y en definitiva con la admisión lisa y llana y voluntaria del imputado de la existencia del hecho y de la participación que se le atribuye, se establece un acuerdo entre partes. Obviamente que el titular y responsable de la acción pública es el Ministerio Público Fiscal. En base a la investigación y a los elementos que tenga recolectado en la investigación puede aceptar o puede establecer una propuesta hacia la defensa para resolver rápidamente el conflicto penal. Obviamente, digamos, esto descomprime el abarrotamiento que tenemos ya reconocido de la justicia, pero a veces no da la respuesta que por ahí la ciudadanía espera respecto a este tipo de delitos donde están implicados funcionarios o exfuncionarios públicos. Es una solución, es una solución el conflicto penal, entendamos al delito como un conflicto penal. Puede no ser la solución que la ciudadanía y los medios esperan, pero no deja de ser una solución. Claramente las falencias pasan por las pericias económicas, ¿no? O hay poco personal o se extiende muchísimo. Mirá, te puedo hablar de un caso concreto acá que fue la causa central. La causa central. Veo que por la cara te estás acordando de eso. Que no tiene resolución todavía. Ahí hubo problemas con el tema de designar un perito oficial, incluso cuando se pudo designar un perito de Paraná, el mismo falleció tiempo antes y sí, en esa causa que yo la conozco, porque me tocó darle inicio, ahí hubo un problema probatorio en el tema de que no se conseguía un perito de oficio que actuara en ese tipo de causas. No conozco en concreto estas causas que vos me referís, que están a mí en Paraná, pero sí, siempre tenemos inconveniente por la falta de recursos por ahí como para tener un cuerpo pericial con una cantidad de funcionarios adecuada como para dar respuesta a todas las causas. No, pero yendo por ejemplo a este caso central es bien concreto, ¿no? ¿Cuántos años ya? Y central, yo estaba de juez de instrucción, fue en el año 2011, me parece que... Casi una década. Yo asumí en el 2010 y creo que en el 2011, 2012, más de eso, ¿no? Los dos denunciantes están fallecidos. Claro, en el 2014 asumía la Cámara, así que fue entre el 2011 y 2012. Los dos denunciantes que denunciaron en ese momento están fallecidos. En esos casos es una cuenta pendiente, tiene la justicia, ¿no? Sí, indudablemente, indudablemente. Pero obedece a esto, a la falta de recursos, esto es una realidad que a veces no queremos decirla, pero la justicia en realidad está carente de recursos, especialmente a la jurisdicción de Gualeguichú. Nos faltan recursos, nos faltan equipos técnicos. Los equipos técnicos que hay cubren un montón de necesidades y no dan abasto. Y en este caso, por ejemplo, que no podía participar, digamos, la contadora oficial de la jurisdicción de Gualeguichú por estar vinculada con uno de los denunciantes, ante la excusación de esa contadora, se designaron otras contadoras más. Ya la causa yo no la tenía, tengo referencia de que se designaron otras contadoras, no pudieron hacer la pericia en tiempo y después no se lograba obtener una pericia. Bueno, eso fue dilatando en el tiempo esta causa. Claro. Por un lado, cuando se modifican, hay modificaciones en la justicia, la fiscalía toma un protagonismo muy grande y les quita también gran parte del proceso penal a los jueces que en su momento hacían todo, investigaban, resolviendo. Ahora se le suma también el apoyo en Gualeguichú de la justicia federal. Hay mucho más recursos, claramente ha crecido la estructura de la justicia. ¿Cuánto va a favorecer al ciudadano común esto? Entiendo que va a favorecer mucho, de hecho era un reclamo, porque, por ejemplo, la situación novedosa de que tengamos un juzgado federal y una fiscalía federal en Gualeguichú determina necesariamente la presencia de mayor cantidad de funcionarios federales, es decir, de las fuerzas de seguridad federales o al menos, digamos, una participación más activa y más directa con este juzgado. De alguna manera se empiezan a aceitar, digamos, los mecanismos de tanto la justicia federal y la ordinaria, que de hecho hoy en día, y esto de la pandemia y de la cuarentena lo ha demostrado, la actuación de nuestras fuerzas de seguridad provinciales en función de las directivas del juzgado federal, es decir, hay una mejor articulación de los recursos. Y, obviamente, ya todas las investigaciones que caen a la órbita de la competencia federal ya no tienen que irse a Concepción de Uruguay, como recordarás antes que se inauguraba nuestro juzgado federal, que eso también implicaba una sobrecarga a aquel juzgado federal y una demora en los plazos, los tiempos de las causas. Por lo tanto, obviamente, esto implica sí o sí una mejora del servicio de justicia en general, ordinario federal, que va a ser ostensible y palpable por la ciudadanía. ¿Qué hoy cuál es la falencia, además de la parte económica, de los peritos económicos, cuál es la falencia de la justicia? ¿La justicia en general o la justicia en Tarrio? No, no, la justicia en Tarrio. Y la justicia en Tarrio, a ver, falencias tienen toda la justicia nacional, todas las justicias provinciales. Principalmente es una cuestión de recursos. Vos verás cómo estamos trabajando en Colo de Chuta, tenemos nueve edificios. O sea, la justicia de Colo de Chuta está desartida. Alquilan nueve edificios. O sea, tenemos dos edificios propios y el resto son todos alquilados. Por ejemplo, ayer estaba hablando con una de las técnicas en informática, tenemos dos técnicos en informática que andan de aquí para allá, repartiéndose los distintos edificios. Y eso implica, obviamente, demoras a la solución de las cuestiones informáticas, que implica, a la vez, demoras en la resolución de los trámites procesales, por darte un ejemplo. Entonces, siempre estamos con escasez de recursos. Después, lo demás, siempre insisto en tu programa, cada vez que me has invitado, no tenemos una mala justicia, hablemos de la justicia en el río a nivel comparativamente con otras justicias provinciales. Y dentro de lo que es la justicia de Colo de Chuta, más allá que uno esté en ella, comparada dentro de lo que es la provincia, tampoco es una justicia que presente mucha falencia. La falencia principal que tenemos es de recursos. La mayoría de los jueces y funcionarios, vos los conocés, somos gente... La mayoría somos gente de Colo de Chuta, la gente nos conoce, o sea, el esfuerzo se hace, la capacitación se hace, casi todos hemos sido designados por el mecanismo constitucional que prevé un examen ante el Consejo de la Magistratura. Es decir, hemos tratado de ayornarnos y mejorar el servicio de justicia, pero siempre estamos carentes de recursos, principalmente. Dicho sea de paso, es bastante tedioso para la gente saber que hay nueve edificios de la justicia. ¿A dónde tiene que ir alguien si tiene que hacer una denuncia? No, y de hecho, que vaya a tribunal, el viejo palacio tribunal, en frente a la plaza, es donde después derivamos en qué lugar se atiende cada tema. Dicho sea de paso, han sido cuestionados por algunos profesionales sobre la actuación de la justicia en plena pandemia, ¿no? Que cerró un poco las puertas y demoró diferentes causas, demoró el circuito normal. ¿Cómo fue la actuación de la justicia durante esta pandemia? Mirá, en mi caso yo trabajé desde el primer día de pandemia, yo estoy a cargo de la superintendencia de todas las jurisdicciones, así que me tocó articular toda esta situación de emergencia y arbitrar y recibir y retransmitir todas las directivas que daba el Superior Tribunal para actuar durante la pandemia. Lo que sí te puedo decir es que obviamente en los primeros días, la primera situación de emergencia que se dio, ahí sí se suspendieron los plazos procesales, se cerraron las puertas, no hubo ningún tipo de actividad. Pero ya a partir de la tercera semana de cuarentena, ya los servicios de justicia de emergencia empezaron a operar, se empezó a hacer mucho hincapié en la informatización del servicio de justicia y hoy te diría que estamos operando plenamente, porque ya los plazos están corriendo, o sea, cesó la suspensión de plazos. Lo que sí sigue restringido es el acceso de público y de letrados a los edificios por una cuestión estrictamente de bioseguridad, una cuestión sanitaria. Pero en definitiva, lo que nos costó es poder implementar y adecuar el servicio informático, cuestión de recursos, a esta situación de emergencia. Hoy te diría que estamos casi plenamente operativos todos los organismos, pero con estas restricciones del reemplazo, que implica el reemplazo del expediente papel a el expediente digital. Y todo eso es falta, o sea, demanda recursos, tecnología, personas preparadas, y eso lleva un tiempo. Estamos operando plenamente. Y la justicia no se puede generar sus recursos. Hay bienes, bueno, sin ir más lejos ahora, los hechos de narcomenudeo, en el caso de comprobarse, de condenarse, hay propiedades, hay vehículos. ¿Esos fondos no pueden ir para la justicia? Sí, de hecho tenemos un fondo que se establece en función de la tasa de justicia, que es el impuesto de acceso a la justicia para aquellas causas a las cuales se debe tributar ese impuesto o esa tasa. Obviamente somos un poder que dependemos de partidas presupuestarias que nos asigna el poder ejecutivo, obviamente, y por eso no tenemos la absoluta autonomía. Tenemos otra serie de recursos, pero no alcanzan a satisfacer todas las necesidades que el servicio de justicia demanda. Sin perjuicio de ello, siempre lo recalco también, de los tres poderes del Estado somos los que representamos la cuota menor de participación en el presupuesto oficial. A pesar de que siempre los critican, ¿no? Sí, sigo diciendo, estamos por debajo del 4% del presupuesto. Esto implica desde los edificios tribunales, desde todos los empleados, todos los magistrados, todos los alquileres, todas las propiedades. Es decir, estamos por debajo del 4% o ahí estaríamos en el 4%. Incluso tenemos menos presupuesto que otros organismos como el Comnaf. Por lo tanto, dentro de esa escasez de recursos a nivel provincial, demasiado se trata de hacer. Obviamente con esto no quiero dejar conforme a nadie, sé que la comunidad estará diciendo opiniones en contrario, de que no está satisfecha con nuestro servicio, pero bueno, el esfuerzo se hace. Hoy la inflación les dejó los sueldos de la justicia bastante equiparados a la realidad. Y bueno, estamos igual que todo el mundo. Obviamente hay una suspensión de... Nosotros tenemos un sistema de ley de enganche con la justicia federal, es decir, con la Corte Suprema, la cual cuando la Corte Suprema dispone de aumentos, automáticamente, por una ley que se aprobó aquí en la provincia, automáticamente nuestros sueldos aumentan al mismo tiempo que la Corte. En este caso, así como lo hizo la Corte Nacional, en el caso nuestro, se dispuso la suspensión de todo aumento por el plazo de 180 días, que se estima mínimo que va a durar esta emergencia, entonces no tenemos más aumento, y obviamente la inflación nos está golpeando como toda la ciudadanía. ¿Tiene alguna opinión formal? La justicia es quizás de los poderes que tienen menos recambio, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que también se los pueda poner bajo la lupa, o en realidad bajo un comité de control o un comité de perfeccionamiento a los jueces? Hay poco recambio judicial. A ver, hay poco recambio porque como vos sabés, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, garantiza la estabilidad en el cargo judicial, en tanto y en cuanto dure nuestra buena conducta, es decir, en tanto y en cuanto... Pasa que duran mucho las buenas conductas de los jueces. Bueno, pero es la modalidad, a ver... No lo digo por usted, pero hay jueces que están... Eso es lo bueno de tener amigos en televisión. Y ya no es la tercera edad. No, lo que pasa es que obviamente hasta que no se jubile un magistrado, no se genere una vacante, u otro funcionario, no se genere una vacante. Esas vacantes luego deben ser cubiertas por el sistema constitucional previo a examen del Consejo de la Magistratura. Y obviamente que el organismo de control es el jury de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios, un mecanismo constitucionalmente previsto en la provincia, en el cual, distinto que en el sistema nacional, en el cual, frente a una denuncia a cualquier magistrado por alguna irregularidad en el desempeño de sus funciones, puede ser removido el cargo. Tuvimos ejemplos hace poco, incluso con un ex miembro del Superior Tribunal que se promovió un jury, obviamente después no llegó al resultado porque él se acogió a la jubilación previamente, pero los, digamos, los resortes constitucionales están previstos. Lo que no hay, lo que no tenemos, digo gracias a Dios por las razones que sean, contrariamente a lo que vos opinas, hay pocas denuncias en proporcionar a la cantidad de magistrados y funcionarios que hay. Eso o habla muy bien de la justicia o habla muy mal de aquellos encargados de formular las denuncias. Le hago la última, me centro algunas preguntas de los televidentes. ¿Cómo trabajan conjuntamente la justicia federal? ¿Ha tenido contacto con el doctor Viri? ¿Cómo van a trabajar en conjunto en el mismo territorio? No, 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 yo no he tenido contacto con el doctor Viri, conocí sí al fiscal federal actual, que también está padeciendo, dicho sea de paso, perdón que lo diga yo, pero tengo entendido que todavía no se le ha habilitado el edificio propio de la fiscalía, quiere decir que la justicia federal de Guadalajú tiene problemas de estructura también. ¿Dónde funciona? Creo que estaba ahí de prestado un poco en el juzgado o algo así, bueno, no quiero hablar porque no quiero hacerme cargo de palabras que no me corresponden, pero también arrancaron, digamos, en emergencia con pocos recursos. Obviamente la justicia federal, por su propia estructura a nivel nacional, lleva mucho más tiempo tramitar todas estas cuestiones. Con el juez Viri no he tenido contacto, sí he tenido contacto con el fiscal Rebollo, que me parece una persona muy apta para el cargo, porque ha venido a Guadalajú con muchas ganas de trabajar, así lo ha expresado, y hemos tenido un par de encuentros con el mismo, en el que hemos, por ejemplo, la otra vez estuvimos hablando de lo que es su jurisdicción, que tiene una jurisdicción territorialmente muy amplia, y bueno, como nosotros conocemos más la zona, estuvimos charlando un poco de eso, y poniéndonos a disposición mutuamente para articular acciones. ¿Y se puede dar el caso que trabajen conjuntamente las dos justicias? O sea, en el caso... Este, por ejemplo, de narcomenudeo. ¿No hay posibilidad de que pueda pasar a narcotráfico? Y depende, digamos, como está, por lo que he leído en los medios, entendé que nosotros por la función del tribunal, yo debo no... O sea, tengo la obligación de no saber mucho de la causa hasta que llegue a juicio. Por los titulares que he visto en los medios, se trata de la calificación de la ley de narcomenudeo. Salvo que haya una modificación, salvo que se encuentren los distribuidores, digamos, los proveedores de estas bocas de expendio locales de narcóticos o de estupefacientes, creo que va a quedar en la jurisdicción local. Gracias.